Ricardo Monreal también agradeció la solidaridad y respaldo que expresaron los senadores de diferentes grupos parlamentarios luego de afirmar que el poder legislativo merece ser independiente. Hizo un llamado para evitar el rencor, el odio y apostar por la conciliación. Eso me compromete mucho más a ser plural, incluyente y respetuoso de todos. Creo que debemos respetar la constitución y la norma jurídica y también creo en la conciliación del país. No más rencor, no más odio. Aunque lleguen más ataques, no vamos a cambiar.